Con la finalidad de garantizar un servicio continuo de energía eléctrica en la región sur del país, personal de la ERSA trabaja constantemente en mantenimiento y arreglo de redes de distribución de energía eléctrica. Es así como esta semana, trabajadores de tres cuadrillas de los sectores de Macará, Cariamanga y Loja se encuentran realizando la reubicación de estructuras que fueron afectadas por un deslizamiento de tierra en el tramo Utuana-Sosoranga. Nos encontramos haciendo una variante de la línea de subtransmisión Cariamanga-Macará debido a un deslizamiento del terreno desde el día domingo. Se fueron dos estructuras en un sitio aledaño, entonces ahora nos encontramos haciendo una nueva variante, lo que implica es parada de estructuras nuevas y todo, es rajería, todo lo que concierne al mantenimiento. Pese a las inclemencias del tiempo, el personal trabaja con todas las medidas de seguridad, con el fin de culminar los trabajos lo más pronto posible. Trabajos que implican levantamiento de poste, extendido de cables, desbroce de vegetación en algunos casos, excavaciones y otros. El clima, como usted ve, es un poquito molestoso. A pesar de eso, nosotros le damos con entereza, fuerza, ñeque dijo, con tal de salir adelante. Las labores no han originado la suspensión del servicio, pese a las dificultades que se presentan en la zona. El sector de aquí de Utuana, Punta de Piedra, lo que implica desde Utuana a Sosoranga, es un sector donde llueve constantemente, a diario, en tiempo de invierno. Entonces eso ahora este año ha sido bastante duro, por lo que nos ha dado bastantes molestias en lo que se refiere a estructuras. Estos trabajos se prevén culminar en los próximos días, debido al clima y así mantener la infraestructura de la ERSA en óptimas condiciones, para evitar suspensiones del servicio.